Buenas tardes compañeros, el último Mohicano 2, ponemos el corazoncito de Manuel, lo vamos a tener a 92 bpm y más rapidito tenemos dos estructuras de acordes, la que hemos trabajado antes la vamos a recordar, entonces lo que estamos a la parte que le estamos llamando estrofa, 4 por 4, 1, 2, 3, i, 2, 3, 4, re menos, 2, 3, 4, 1, 2, 2, dos compases ahora un compas en fa, un compas en dos y otros dos compases entre menor y volvemos a empezar, dos compases entre menor y esto lo vamos a repetir, pues no sé, vale ya pues cada uno que vaya metiéndole los recursos que vaya teniendo en función de cómo vaya sonando ¿no? cuando le damos la rumbita por ejemplo y cuando nos parezca oportuno, pues haremos un aviso y haremos el cambio del estribillo final si menor perdón, si bemol, ya la fa si bemol, también un compas en la más, otra vez fa un compas en re menor un compas en la menor séptima y dos compases en re menor ¿vale? esto lo vamos a repetir si bemol si bemol tan tan fa tan 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 se repite y ahora re menor tan 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 dos veces y el final en re menor una vez más ¿vale? ha quedado claro entonces en modo de jazz session estaremos jugando con estos acordes con los que le llamamos estrofa pues hasta que nos parezca ¿sabes? cuando digamos uy ya me nos hagamos una señalita ahora es cuando viene pues ya tenemos clavado que tenemos que pasar a la otra a la otra estructura de acordes ¿vale? y esta sí para tener un final ahí marcado potente una vez que pasemos aquí esta estructura de acordes la repetimos dos veces y hacemos un final de re menor ¿vale? vamos otra vez entre todos aquí a compasito ¿vale? la estructura final ¿vale? sería bemol fa si bemol fa re menor la menor séptima y re menor dos veces y nuestro final ¿vale? otra vez un dos tres y así lo vamos a hacer oye de arte compañero oye baby ¿vale? ¿vale? ¿vale?